Las ninfas son deidades menores de la mitología griega. Las ninfas suelen ser representadas como jóvenes, bellas mujeres en la cima de su belleza. Estas deidades secundarias están vinculadas a la fertilidad y fecundidad de los elementos de la naturaleza. Las ninfas habitaban los más diversos hábitats. Entonces, había ninfas de bosque, ninfas de campo, ninfas de montaña, ninfas marinas y de agua dulce, y muchas otras. Muchas de estas ninfas son descendientes de grandes deidades que tienen una fuerte influencia en el ambiente donde viven. Como es el caso de las Nereidas y las Oceánides, dos tipos de ninfas marinas, que son hijas de la antigua divinidad que gobernó los mares y el titán Océano. También estaban las Dríades, que eran ninfas del bosque. Se encargaron de la preservación de los bosques. Solo se podían cortar los árboles que no estaban bajo su protección. La más famosa de ellas fue Eurídice, la esposa de Orfeo. También estaban las Oreades, que eran ninfas de las montañas. Eco, la ninfa que siempre repitió la última palabra dicha por su interlocutor, es la más famosa de ellas. Otro tipo de ninfas son las Nayades, que habitaban en fuentes, lagos y arroyos. Eran más peligrosas porque castigaban severamente a los que se atrevían a profanar las aguas que les estaban dedicadas. Las ninfas podían tener varios tipos de poderes como el de curar, alimentar y restaurar la fuerza. Y algunas tenían el poder de la profecía. Las ninfas, a diferencia de los dioses, no eran inmortales. Pero disfrutaron del regalo de la eterna juventud. Por lo tanto, su belleza y su esplendor no se vieron afectados por la acción del tiempo. Aunque eran deidades de menor rango, la mayoría de las ninfas tenían libre acceso al monte Olimpo, y los dioses disfrutaban de su compañía, ya que la belleza y la alegría de las ninfas que cantaban y bailaban hacían que los fabulosos festines de los dioses fueran aún más agradables. Había varios dioses y diosas que tenían ninfas en su séquito. Los desfiles de Dionisio tenían varias ninfas que se mezclaban con los vacantes. Poseidón desfiló en las aguas en su magnífico carruaje, seguido por Nereidas y Oceanides. Artemisa, la diosa de la casa, también tenía varias ninfas del bosque en su protección. Estas también eran cazadoras exquisitas. Debido a su gran belleza, las ninfas cautivaban los corazones por donde pasaban. Los hombres mortales se enamoraron locamente de estas hermosas jóvenes, pero sus encantos generaban pasiones que iban más allá de los meros mortales. Los dioses también se encantaron con estas hermosas criaturas. Apolo se enamoró de la ninfa Dafne, y Zeus cedió a los encantos de varias de ellas. Las ninfas que tienen un cierto poder dentro de su esfera de influencia son ahora adoradas en el mundo griego. Esta práctica también se extendió a la cultura romana, y allí también se hacían sacrificios y tributos a estas deidades. Hoy en día, la palabra ninfa todavía se utiliza para adjetivar a las jóvenes que se encuentran en el ápice de su belleza y juventud. Y al igual que las ninfas de la antigüedad, son capaces de despertar la pasión y el deseo en los corazones de quienes las contemplan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!